Maravilla, ves que bien, es la moda lo que cuenta Qué ridícula, parezco una doña de cuarenta Hace un rato parecías un mocoso del tablón Ponete esto, ay sobrina, se me sale el corazón Es que vos del todo no lo ves Que ve aquí, no entiendo nada El destino misterioso te condujo a este país A la pobre Costa Rica para hacerte muy feliz A su lado volarás con las alas desplegadas Muchos hijos te darán Espera y nada digas Dedícale pensamientos, su familia es de bien Es un hombre preparado Y te quiere celebrar Huele a aquel que yo lo sé Pero si lo acabo de conocer Es un ser predestinado Presidente un día será Y vos, su primera dama Te vas a casar con él Huele a aquel Teo, por favor ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.